Bien, ya el tema gallito lo hemos tocado, yo reitero que de los fichajes o de la lista que se tiene para poder llegar jugadores, por supuesto que es de las más complicadas. Y no quiero decirlo porque no se pueda dar o porque Chivas no tenga economía para hacerlo, sino que simplemente no hay una buena relación entre el grupo financiero de Santos y el grupo financiero de Chivas. Es una cuestión complicada porque de alguna manera casi no lo quieren vender, y si lo quieren vender le quieren sacar una ventaja bastante importante. Hasta donde yo sé, se piden tres jugadores a por este futbolista. El gallito es un personaje que con Chivas ya tuvo un gran papel. José Juan Vázquez fue un jugador que campeonea con el equipo de Chivas, que gusta con la época de Matías Almeida, y bueno, hoy la situación es diferente para el equipo. Hoy se está planificando de alguna manera el cambio de equipo, pero sin embargo el equipo de Santos está tratando de negociar a lo mejor que puede. Se está tratando de sacar el mejor provecho que se pueda, y por supuesto que Chivas no le agrada del todo la situación. El equipo de Guadalajara lo está buscando, lo está tratando de ejecutar, de alguna manera lo quiere lograr, y por supuesto hoy el equipo de Guadalajara tiene que planificar una buena estrategia. Hasta donde yo sé, se piden tres jugadores. Michael Pérez, Lachofis López, y posiblemente Cisneros. Cisneros y Godínez, a lo que me parece. Sin embargo, yo reitero que la situación no es tan sencilla, porque finalmente Chofis López, pues bueno, es un personaje que últimamente con los últimos partidos y esta cuestión, se le quería vender principalmente, o sea, le quería prestar sin opción a compra. Que únicamente valorara el club, que supiera lo que tenía con Chivas y después regresara. Sin embargo, la cuestión hoy no se planifica de esa misma manera, pues bueno, Lachofis López ha demostrado tener un nivel importante para Atena en estos últimos juegos, le ha gustado a Atena su planificación, y por supuesto que entre en planes para el siguiente torneo. Yo quiero reiterar que el equipo de Chivas es un equipo que tiene una idea, pues muy positiva de fútbol, una idea muy clara, muy concreta, pero en cuestiones de negocio siempre he dicho que los problemas extracancha tienden a ser un gran factor para el equipo de Guadalajara, y negativamente hablando. Entonces hoy Ricardo Peláez tendrá que implementar sus cuestiones financieras, sus buenos manejos de los negocios futbolísticos, su experiencia, su persuasiva, para poder intentar negociar a estos jugadores. Yo no quiero decir que sea imposible traerlos, pero su grado de dificultad sí que es muy alto. Y digo alto porque bueno, finalmente nadie quiere regalar a sus jugadores, menos a un equipo que saben que les puede dar un buen provecho, que les puede dar un buen juego, y por supuesto que el equipo de Guadalajara le va a dar un provecho increíble a este jugador. Gallito Vázquez sabemos que es un personaje de nivel de selección mexicana, posiblemente por su edad o porque actualmente hay mejores promesas en el medio, no ha podido ser tan considerado, pero aún así claro que se está planificando la idea de poder mantenerlo con el equipo. Vamos a ver cómo cierra el negocio, cómo finalmente se concreta esa situación, pero hasta el momento hay que ser muy claros y muy concretos. El equipo de Chivas de alguna manera quiere lograr un buen juego. Yo le deseo de verdad lo mejor a Guadalajara, sé que es un equipo con un gran futuro, con una gran idea de fútbol, una gran futbolística. Y hoy deseo lo mejor para el club. Vamos a ver cómo finalmente finiquita esto. Vamos a ver cómo finalmente se cierra el mercado, mejor dicho, y desearlo. Nos vemos en otra emisión y hasta luego, chao, chao.